Cambiemos el tono de la conversación para que podamos avanzar en algo. Y le voy a decir a usted, no diga mentiras, hombre. Venga, venga, cambiemos, cambiemos. Porque nosotros no incitamos a incendiar buses ni a secuestrar buses, nosotros no hacemos eso. Bueno, Holman, cambiemos el tono de la conversación. No hagan ese discurso que tanto daño le hace a Colombia. Porque yo sinceramente, Holman, yo vine aquí con la ilusión de poder poner un grano de arena. Aquí estoy con mi chaleco, que es un elemento simbólico. Nos estamos reuniendo todos los días a las 5 de la tarde al frente del Teatro Patria para decirle a nuestra fuerza pública que no están solos. Ustedes se sienten con el derecho de llamarlos asesinos, nosotros los llamamos héroes. En algún punto nos tenemos que encontrar y ese punto lo encontraremos por parte de la justicia, pero no es acabando con el ESMAR. Nosotros no le decimos asesinos al ESMAR. Lo que yo sí digo es que... Lo ha dicho toda la entrevista y ahora va a decir lo contrario, Holman. Pero permítame terminar, yo lo dejé terminar, Holman. Lo de Dilan Cruz fue un asesinato. No fue obra del espíritu. No fue obra del Espíritu Santo que ese muchacho se cayó y se mató solo, no. Ustedes se hacen llamar defensores de derechos humanos. Lo de Dilan Cruz y estamos llamando a la discusión tranquila y reposada. No, por eso, Holman, pero ustedes se hacen llamar defensores de derechos humanos, pero ni siquiera la presunción de inocencia la respeta. Por favor, que uno le pueda hacer a nuestras Fuerzas Armadas, no es apoyarlas ciegamente, es apoyarlas desde la crítica también. Y hoy lo que estamos pidiendo es el debate sano de la democracia a una fuerza de choque que se llama el ESMAR, que la sociedad colombiana hoy está denunciando en las redes sociales y que hoy la sociedad colombiana se está manifestando en contra de ella. O sea, no se nieguen a la discusión con los argumentos, a la reforma y al desmonte del ESMAR, doctor. Bueno, bueno, si ese punto ya veo que es un punto casi que de honor para usted, estoy seguro que la presidencia, aunque ya anunciaba, es que mire, Holman, que es que ustedes ponen a la autoridad en una situación muy difícil, es como si usted saliera a decir ahora… No, pero insistiendo en el punto del ESMAR, usted sabe que eso no va a suceder, eso no puede suceder. Pues así no va a cambiar Colombia, si usted la pone, no queremos ni siquiera discutir. No, trato de entenderlo, trato de entenderlo. Como fue lo que dijo el presidente, el mensaje que envía el presidente Iván Duque, antes de la buena intención, de la sana intención de abrir la gran conversación nacional, pone un imamovible. No vamos a discutir el ESMAR, así no se puede.